¿Qué es la situación nacional? 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 Para todos los convenios internacionales que tengan, entre otras características, la afectación de la ley, ¿Qué es la situación nacional? 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 el Código Procesal Penal la Ley de la Dirección General de la Policía Nacional a quien se le dieron órdenes específicas de organizarse para prestar seguridad a esta gente dice que también es necesaria la aprobación del Congreso antes de que el Presidente pueda ratificar cuando atribuyan o transfieran competencias a organismos instituciones o mecanismos creados dentro de un reglamento jurídico comunitario es obvio que aquí se transfirieron competencias para poder participar dentro del proceso penal a la CICI y dice que también es obligatoria la aprobación del Congreso antes de que el Presidente pueda ratificar cuando obliguen financieramente al Estado y el monto de la obligación sea indeterminado que es el caso porque no sabemos exactamente cuánto ha sido necesario destinar del presupuesto nacional para la protección y demás servicios que se brindan a la CICI en Guatemala como repito el dictamen de la Comisión de ninguna Comisión ni las relaciones exteriores del Congreso ni de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales está por encima del texto constitucional eso quiere decir que las ratificaciones que hicieron los Presidentes para las últimas prorrogadas del plazo son inconstitucionales hay otras razones para que lo sea y es que según el criterio que sostuvo la Corte de Constitucionalidad en el último caso el Presidente tiene que hacer actuar siempre como lo dice el artículo 182 dice el Presidente de la República actuará siempre con los ministros en consejo o separadamente con uno o más de ellos naturalmente que eso es para las actuaciones adentro de Guatemala no para las asociaciones internacionales pero como así lo estableció la Corte ninguna de las tres ratificaciones que se han hecho las solicitudes de extensiones del plazo ninguna de ellas fue firmada ni en el Consejo de Ministros ni por el Canciller menos la última del actual Presidente como si eso fuera poco en esta última ratificación el plazo de vigencia de la extensión de acuerdo si hubiera sido válida la anterior prórroga venció el domingo a medianoche es decir, ahí murió no se puede venir a tratar de revivir al muerto un día después el día lunes hay tres razones por las cuales esta última prórroga adolece de nulidad absoluta de nulidad nulidad de nulidad de nulidad de nulidad de pleno derecho no necesita declaración de juez porque consta en la propia ley en este caso en la propia Constitución tiene implicaciones más graves porque eso significa que desde que la CICIGA ha estado operando ilegalmente en Guatemala todas las actividades que ha realizado en todos los procesos penales son también nulas si estoy hoy me costó mucho conseguir la información que les estoy dando pero la tengo aquí la tengo en versión electrónica y se las puedo mandar a que me la solicite no hay un procedimiento específico para que se declare la nulidad de la presencia de la CICIGA en Guatemala porque todos los contratos si el plazo se vence ahí se termina el contrato en este caso el acuerdo yo creería que todos los abogados defensores en los procesos penales en los que la CICIGA está interviniendo deben plantear la nulidad de esos procesos en virtud de que se ha aceptado la participación en ellos de un ente que no podía operar legalmente en Guatemala y que no puede estar legalmente en Guatemala ahorita en cuanto a la declaración de nombrado la Corte de Constitucionalidad dijo en su resolución ilegal de amparo definitivo que el presidente haya procedido como lo dice el artículo 12 del acuerdo en el sentido de que las diferencias entre las partes respecto a la interpretación y aplicación de ese acuerdo deben resolverse conciliatoriamente pero resulta que no hay ningún problema entre las partes si Guatemala no ha estado peleando con la ONU que son las partes Iván Velázquez no es parte del tratado él es un empleado de tercera categoría las partes son la ONU y el Estado de Guatemala ¿por qué hay que aplicar ese artículo si no hay ningún problema entre la ONU y Guatemala? por un lado luego ¿acaso se está discutiendo la interpretación o aplicación del acuerdo? aquí simplemente se está expulsando a un funcionario no se está discutiendo la aplicación ni la interpretación del acuerdo que se le dio a la ONU con el Estado es totalmente inaplicable ahí está mi y vas gracias gracias A Iván Meláquez en el acuerdo entre la ONU y Guatemala se le concedió estatus diplomático conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Eso quiere decir que ese estatus diplomático lo sujeta a esa convención. El acuerdo sería en relación a la convención lo que es un reglamento a la ley o la ley en relación a la constitución, es decir, de una jerarquía inferior. Y no tiene contemplada esa situación. Esa situación está contemplada en el artículo 9 de la Convención de Viena. Y esa convención le da al Estado de Guatemala, en este caso por medio del presidente, la facultad de declararlo un grato sin expresar motivos. Y en cualquier momento, no sólo a los representantes de los estados, digamos a los propios embajadores, sino a cualquier empleado de las embajadas. Y el artículo primero del protocolo facultativo de jurisdicción obligatoria para conocer los problemas de la convención, le da esa jurisdicción y esa competencia únicamente a la Corte Internacional de Justicia. Si la Corte Constitucionalidad no tiene jurisdicción y competencia para entrar a conocer de la situación que ilegal y abusivamente entró a conocer. No cabe duda que un buen número de instituciones en Guatemala no sólo están secuestradas, sino prostituidas por la Cicida. El último amparo que otorgó la Corte Constitucionalidad violó fragmentemente los artículos 35, 36, 37, 38, 39 y 42 de la Ley de Amparo. Otorgó un amparo definitivo sin haber tramitado el amparo. Omitió dar la primera audiencia por 48 horas a todos los interesados. Omitió abrir la prueba, omitió la segunda audiencia, omitió la lista pública y omitió la sentencia. y resolvió el fondo de Ley de Amparo en 48 horas según la resolución. Ese tipo de actividades por parte de los magistrados tipifica, entre otros delitos, el de prevaricato, abuso de autoridad, usurpación de atribuciones, violación de la Constitución, por el cual ya hay que ellas presentar antes de que se presentara el antejuicio contra el presidente, el cual tramitaron aceleradamente y el otro ni siquiera le habían asignado el número en la Corte hace unos días. Desde hace algún tiempo la Corte de Constitucionalidad cambió el criterio que con apego a la ley de amparo había venido manteniendo en relación a quienes tienen legitimación activa, es decir, quienes pueden hacer valer un amparo, porque el amparo está establecido para proteger a los particulares contra los abusos o violaciones a los derechos que cometen los funcionarios públicos. Así había sido hasta que llegó lo de Acorras a la Corte y inconvenientemente con amenazas y coacciones a los demás magistrados porque me lo ha confesado uno de los ex magistrados estableció el criterio de que no se necesita la calidad de perjudicado o de agraviado para interponer el amparo, lo cual viola la ley de amparo, texto específico de la ley de amparo para abrirle la posibilidad a todos los grupos de presión a que ellos pudieran ejercer acciones que no les corresponden y también cambió la naturaleza del amparo al permitir que un funcionario público pueda interponer amparo contra otro funcionario público. En este caso, por ejemplo, se supone que Velázquez a pesar de su condición de diplomático también es funcionario público aunque violando la Constitución ejerce funciones que corresponden a cargos públicos sin haber prestado juramento de su identidad a la Constitución y sin que le sea aplicable el principio legalidad que establece que en Guatemala todos los funcionarios están sujetos a la ley y no son superiores a ella. entonces él es diplomático cuando le conviene y funcionario público cuando le conviene. La Corte de Constitucionalidad la Suprema de Justicia el Ministerio Público han transformado a Guatemala en un Estado de hecho el derecho pareciera no existir pasan por encima de él lo violentan todo el tiempo y como tienen secuestrado la institucionalidad cualquier acción que se presente contra los violadores y tipificadores de casi todos los delitos que contiene el Código Penal no prosperan porque los que tienen antejuicio los protege la Corte Suprema y los que no tienen antejuicio los protege el Ministerio Público. Es increíble intolerable inaudible la situación que vive Guatemala y de la que la mayoría de los guatemaltecos parecieran no haberse dado cuenta.